Seguimos todos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 22 de esta serie de Pokémon Junilogue Y antes de que nada chicos, agradeceros muchísimo el apoyo en los vídeos, tanto las visitas como los likes como los comentarios Los agradezco un montón, ya sabéis que de mis partes favoritas del día es leer vuestras opiniones y vuestros comentarios Así que agradezco un montonazo que participéis y dar la bienvenida a la gente que se está uniendo al canal Bienvenidos a todos, espero que disfrutéis del contenido Y dicho esto, bueno, vamos a poner en series porque en el anterior episodio murió Adri, murió nuestro Primarina Que a ver, estuve pensándolo en frío y es de los Pokémon que podían morir por el simple hecho de que es Ada Agua El cual tenemos a Groot, que es Protean, ya lo sabéis, y tenemos a Álvaro que también tenemos el tipo Ada Así que dentro de lo malo, bueno, hemos puesto a Bedri, ¿vale? Hemos puesto a este Reuniclus con filtro, la verdad es que es una habilidad buenísima Y tiene Energy Bola, Poder Oculto, Psíquico y Recuperación El Poder Oculto, lógicamente he querido investigar qué era para saber de qué tipo es Es tipo Roca, así que también nos va bastante guay Ya vimos que empieza a subir la dificultad de este juego, que nos puede matar cualquier miembro del Team Rocket Así que vamos a tentarnos chicos, vamos a dar lo mejor de nosotros Y vamos a intentar evitar pérdidas tontas, así que bueno Vale, aquí hay bastantes objetos, a ver qué son estos objetos Piedra Lunar Vale Bueno, puede estar bien, según qué Pokémon nos aparezca puede irnos bien Velocidad X, vale Ok Sí, es verdad que asumo el error de Primarina chicos, la verdad No sé por qué mi cabeza tenía Terremoto y por eso cambié Defensa Férrea Y podría haberse evitado perfectamente, la verdad Pero bueno, lo hecho, hecho está, así que vamos a centrarnos en el equipo que tenemos actualmente Y en que nadie muera Vale, voy a ir a esta porque aquí hay una Pokéball y quiero ver qué es Super Poción Bueno, a ver, nunca está de mal tener curas, pero... Bueno, tengo que dar otra vez la vueltecita por aquí Vale, ahora es... Esta de aquí abajo Vale Ok Esto por aquí Y esta por aquí Vale, pasamos de zona Vale, tenemos que subir por aquí A ver qué hay Vale Hiper Poción Seguramente hoy chicos toca luchar contra Giovanni a ver qué tal Hay que hablar con uno de estos No sé, creo que tenemos que encontrar una llave Pero no sé si la tiene un miembro del Team Rocket, la verdad A ver Todos se llaman Grunt Ferrosite Vale, hemos empezado de Lugrai Nivel 50 Vale Ok Intimidamos No tenemos ningún ataque de lucha, con lo cual vamos a cambiar Vamos a meter Tranquilamente a Emanuel Y Emanuel Y Emanuel puede echar a Muscar fácilmente a este Ferrosite Así que bien A ver qué nos hace de todas formas Cabeza Hierro Vale, no me debería quitar nada Efectivamente, bien Emanuel Vamos a meter un Lanza Llamas Bien fresco Porque seguramente tendrá punto a cero Y si le pegamos un físico vamos a perder vida Así que mejor no perder vida tontamente Ferrosite fuera Genial 300 para todo el equipo Bien, a ver qué más tienes Tiene dos Pokémon más Panzer Voy a mantener a Emanuel Pues sé que Sé que es el de fuego Pero bueno Hostia, no me gusta tanto Así de color naranja Es bastante feo O sea, es mucho mejor el original Que el Shiny En mi opinión Porque Este color naranja No le da la esencia de ese Al mono rojo Al mono verde Y al mono azul De cada tipo Me gusta Tampoco sé cómo serán los otros dos Tanto Pampur como Panzer O sea, como Panzer No tengo ni idea No he leído, soy tonto Kindra Mierda Por no leer adere, tío Vale, pues Para Kindra Tenemos Un candidato muy especial Que se llama Zenku Que elimina a los tipos agua Lo intimidamos Seguramente vendrá con algo de agua Igualmente, sin cuidado Hidrobomba Esto va a doler, eh Joder, si duele Bueno, a ver De un chispa Zenku lo matas, ¿verdad? No, quizá no Es neutro, es verdad Me cago en todo Bueno, lo paralizas Bien, bien, bien ¿Se puede paralizar? Bien, Zenku Bien Vale, bien Vale, vale, vale Le metemos un segundo Y por mucho que me meta Un nitrobomba Bueno, le he metido crítico Bueno, Zenku se ha enfadado O sea, Zenku ha dicho Que no te quito mitad de vida Toma crítico En toda la boca 1100 de experiencia Buenísima Ok Vale, bien, bien, bien Chicos Bueno, ya empezamos con un Kindra Que a mi parecer Es muy buen Pokémon Está muy equilibrado Pero bueno Parece ser que aquí No tenemos que ir Entonces ¿Dónde tenemos que ir? Ah, bueno Podemos seguir bajando escaleras Claro Guarida Piso 3 Vale Aquí siguen habiendo objetos Así que Vamos a buscar ¿Qué podemos encontrar por aquí? Caramelo raro Vale Ahí hay un MT Ahí abajo Tenemos que ir a por ese MT A ver A ver qué es Vale Esto no se puede esquivar A ver ¿A quién tenemos primero? Tenemos primero Lo hemos puesto hace en cuantes Que es lo que ha recibido ahora golpes Así que Vamos a meter a Haxorus A veces chicos Le voy a llamar Haxorus Y a veces Haxorus O sea No me lo tengáis en cuenta No sé cómo es realmente Tampoco creo que haya una forma correcta Pero bueno Es un dragón Un Wall Rain Joder Justo me saca Uno de hielo Para empezar Estupendo Me viene el combate de Haxorus Y me mete un hielo Vale Bedri no es para nada mala opción Porque me va a pegar un ataque especial potente Seguramente va a venir con Ventisca Álvaro también lo resiste muy bien Pero Álvaro ¿Qué tiene para bajarse un Wall Rain? No tiene nada Vale Vamos a meter a Bedri Bedri es muy buena opción Además tiene Energibola Así que Puede estar bastante cómodo Contra un Wall Rain Contoneo Vale A ver No me beneficia Porque soy atacante especial Pero tampoco me preocupa mucho Un Contoneo Vamos con Energibola Colmillo y hielo Lo falla Además lo bueno es que tenemos recuperación Con Bedri Que es un ataque muy clave Vale Bedri Bedri se pega A ver cuánto se quita de Bedri No ha truca mucho Bueno Treinta y pico PS ¿Soy más rápido? ¿Por qué soy más rápido? No sé por qué soy más rápido Sí que le he puesto garra rápida Pero en teoría tendría que notificar Cuando salta la garra rápida Creo Colmillo y hielo A ver cuánto quita esto Vale Aguanta bien Bedri Sigue confuso Porque soy más rápido Que un Wolverine Chicos Es que Reuniclus es muy lento Descanso Vale A ver La parte buena Es que va a estar Dos turnos dormido Yo tengo Recover Así que No me preocupa Si Si no llevo Cinco turnos dormido Estaría guay Vale ¿Veis? Ahora es más rápido ¡Ronquido! No me jodas Vale No me quita nada Vale Se nos va la confusión Perfecto Vale Tiene Ronquido Ok Está bien tenerlo en cuenta Nosotros le quitamos mitad de vida Así que genial Porque ahora podemos meter un Recover Por mucho que haga Ronquido Da igual No me mata Haz Ronquido Viendo lo que me ha quitado No me mata Flinchea Vale Se despierta No hace Ronquido ¿Verdad? Vale Ha hecho Ronquido Perfecto Si hace Ronquido Pues Un ataque gratis Que nos regala Genial Madre mía Lo que se cura de un Recover Chaval Colmillo hielo ¿Por qué a veces es más rápido? Supongo que quizás Sí que es la agarra rápida Pero No nos avisa cuando salta Está bien tenerlo en cuenta O quizás Espeedtie Y estamos parejos Con la velocidad No lo sé La verdad me ha dejado un poco loco Pero bueno En cualquier caso Hemos conseguido tumbar Este maldito Wallring Cuidadito Bonsley Vale Voy a usar el Bonsley Chicos Para curarme Vale Sácame aquí El arbolito Porque además tenemos Energibola Que muere rápido Pero vamos a meter Un buen Recover Nos curamos Full vida Madre mía Lo que se cure Es de locos Tío Bloqueo Perfecto Tú bloqueame Crack Bloqueame Que yo te voy a enseñar Con Energibola Donde está Base Doble filo Es un Bonsley Hostia Es un Bonsley Pero como pega Tú Madre Bueno Energibola Y lo siento Bonsley Pero te vas a ir al pozo Bueno Mejor de vida Estamos con este Recover Que nos hemos podido tirar Así que bien Vale Ganamos este Recluta Del Team Rocket 370 para todos Compartir Y describir He perdido Has perdido Has perdido Y yo voy a pillar Danza Dragón Ok Vale Bien Chicos Bien Vale Por aquí Vale Tenemos que seguir Por aquí Tenemos que encontrar El camino Correcto Y el camino Correcto Es Vale Este Vale Tenemos que luchar Contra este Si o si Oh no Se puede esquivar Perfecto Vale Gafas de sol Potenciamos Movimientos de tipo Siniestro Alguien tiene algún Movimiento de tipo Siniestro Zenku 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 tiene triturar Pues Zenku Ahora va a llevar Gafas de sol Por cierto He puesto al mote Ya por fin Me he acordado A Augusto A nuestro Infernet Vale Ya tiene el moto De Augusto Así que Augusto Desde aquí Un saludito Tío Y Es un sustituto Directo De Boar Literalmente Es un sustituto Directo Así que Bien Ethermax Otra vez Ethermax Tío Yo no quiero Ethermax La verdad Vale Ese es el objeto Seguro MT Pulso Hombrío Espérate 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 Esto lo puede Reprender Bedria Que si Esto Uy Lo puede Reprender Protean Seguro que lo puede Reprender Protean Uy Uy Bedria No puede Protean Si Protean Vamos Si le voy a meter Pulso Hombrío Ya te digo Yo que si Para convertirnos Tipo Siniestro Que le quitamos Hostia Es que tiene muy Movimientos Creo que le voy a quitar Garra Hombrío Lo llevamos full Especial Bueno no Es que Lo llevamos Mixto Pero me gusta Más pulso Hombrío Que Garra Hombrío Si 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 Puede hacer Además puede flinchar Con lo rápido que es que el ninja nos puede ir muy bien Y además podemos convertirnos en tipo siniestro Que Está bien Porque no tenemos Nadie en el equipo De tipo siniestro Vale Y también podía Álvaro Cuidadito A ver Álvaro Que movimientos tienes Pero no me acuerdo Tío Vale Vale Finta Finta Vamos Finta Fuera Pulso Hombrío Dentro Bien Bien Es importante Vale Vale Hay muchos MTs en este sitio Me gusta Vale También tenemos la opción de descanso Que podría estar bien Pero bueno Ya lo veremos No funciona el sensor ¿Quién tiene la llave? Pues la tienes al lado Creo Creo Ahora estoy seguro Quizás me estoy tirando un triple Pero bueno A ver Grunt Acelgor Ok Acelgor es muy rápido Pero bueno Nada que no pueda hacer Nuestro Turwick Zumbido Esto va a pegar Vale Telita Me ha quitado 70 Vamos con Garra Dragón Y lo ejecuta Turwick Grande Turwick Buenísima Digo Si no Para no arriesgar Mejor cambio Y meto a embobar No iba a arriesgar O sea Ya os lo digo No me voy a arriesgar A que me peguen críticos Minun A ver Minun No debería suponer Ningún tipo de problema Pero por si acaso Pegan críticos O cualquier cosa Vamos a ir Tranquilitos Metemos a nuestro Queridísimo embobar Metemos a Emanuel Y a por Minun A Chamuscarlo Vamos con lanzallamas Trueno Flashes de Vietnam La última vez que me metieron Trueno Murió un Pokémon De mi equipo La verdad Y fue hace Un episodio solo Así que Lo tengo Bastante presente Esto Vale Iba a decir ¿Por qué no fallan truenos? De hecho Un suscriptor en los comentarios Me dijo que ¿Cómo se podía acertar un trueno Estando bajo un techo? Pues no sé La verdad El trueno Hace un agujero En el techo Y entra Y luego se reconstruye el techo Imagino Porque la verdad Es que Es un poco raro Aunque bueno La lógica Pokémon Si nos ponemos a hablar De lógica Pokémon Chicos No acabaríamos nunca Pero bueno También es la gracia He perdido la llave Venga Ya era acertor Muchas gracias bro Por esta llave Perfecto Nos la quedamos Vale Dentro de poco Creo que toca Un señor No Soy tonto tío Que contra este No había luchado Soy tonto tío Soy tonto Por favor Que no tenga nada chetado Por favor Que me lo había esquivado Crickitung Vale Empiezo De Haxorus Puede ser Si Voy a meterme Un Danza Aragón Eh chicos Voy a meterme Un Danza Aragón Crickitung No debería de tener Nada raro Puede tener Canto Que nos puede joder Un poco Pero no debería de tener Ningún ataque raro Red Viscosa Encima falla Otro Danza Aragón Vamos a intentar Swepear con Con Haxorus Estos tres Pokémon Vale Estamos a más Dos en ataque físico Y a más Dos Canto mortal Es decir ¿Cuándo un Crickitung Aprende Canto mortal? Mierda Pues debería de darle pegado Yo que sé No sé No sé Que un Crickitung Puede tener Canto mortal Chicos Lo siento Pero bueno Tenemos que tener en cuenta Que en X turno Si no cambiamos A Turwick Se muere Hostia Quería hacer Red Viscosa Para que no pudiera escapar Y hubo Canto mortal El puerco asqueroso Acabo de entender Su combo Asquerosísimo O sea Suerte que ha fallado La Red Viscosa Y no sé por qué La ha fallado Teddy Ursa No, no Teddy Ursa La verdad Contra un Haxorus A más dos No, no, no Y ahora Matamos al Teddy Ursa Y vamos a cambiar Porque tenemos El contador A dos Así que Cambiamos No voy a dudar Vale Teddy Ursa Afuera Qué asco El combo Que me quería hacer Tío O sea Qué maldito asco 554 Perfecto 600 para todos Pim pam Meloeta Vale Contra Meloeta Acabamos de aprender Un ataque Llamado Pulso Hombrío De protean Así que Creo que es la mejor opción Porque además Si me mete un ataque De tipo psíquico No me va a afectar Así que Solo me podría pegar Con el staff De normal Ahí está Meloeta Tipo planta A ver Yo he de reconocer Que la primera vez Que lo vi No sabía De qué tipo era Porque es un poco Es una nota musical Es como Bueno De qué tipo es Danza caos Me confunde O sea Vosotros Realmente la primera vez Que lo viste Claro Es que si visteis El tipo Ya pues ya lo supisteis Pero La primera vez Que ves a Meloeta Yo tampoco sabría Decirte que es tipo psíquico Creo Bueno no sé No sé qué tipo diría Danza caos Solo tendrá ataques De tipo psíquico Y no me puede pegar Soy siniestro ahora mismo Lo que pasa es que Groot está dándose Cabezazos contra el suelo Está enfadado No sé por qué Groot No sé qué te pasa Pero Déjate de dar cabezazos Por favor Bueno Tres turnos confusos Verás Vale Groot pulso hombrío Y este Meloeta Debería irse Al pocísimo No Uno de vida Ahora hace Contraataque No Contraataque no Sería manto espejo Pero bueno Bueno Otro pulso hombrío Groot Confuso Cuatro turnos Bueno Groot está muy confuso Esta partida La verdad Vale Bien Acierta el pulso hombrío Perfecto Aprovecho por deciros Que esta noche Estaremos en directo A partir de las Nueve y media Hora española Así que si queréis pasaros Dejaré el enlace En la descripción Como el del discord Que siempre lo está Y así podéis también uniros Porque pronto se viene Un vídeo informativo De un torneito De showdown Que vamos a hacer Que creo que va Os va a molar bastante La verdad Vale Hecha esta mini Explicación Vamos a ir por aquí Logicalmente Vamos a ir a curar Yo no me la voy a jugar A que De repente Aparezca Alguien Y me parta de tres O sea Para que engañarnos Así que Vale A ver Cúrame Enfermera Joy Y también sabéis Que nos estamos acercando Al final de Pokémon Ópalo Se acerca El tramo final Así que Espero que estemos A la altura Yo confío muchísimo A muerte En mis seis Pokémon Al igual que en este Loque Confiamos a muerte En los equipos Que tenemos Vamos a darlo todo Y vamos a intentar Pues ganarlo Eh Sin perder Las vidas Que nos quedan Básicamente En fin Vale A ver Tenía que pillar Un ascensor Contra este luché ¿Verdad? En su día Sí Vale Por aquí No se puede abrir Aún Vale Contra este también luché ¿Dónde estaba el ascensor? En la segunda planta Seguramente Porque si aquí no está Sí Creo que estaba Aquí en la segunda planta Abajo ¿Puede ser? Hostia Ahora mismo Estoy dudando un montón Vale Por aquí Esto por aquí Esto por allá Aquí Y aquí Eh Vale Sí Aquí está el ascensor Nos metemos En el ascensor ¿A qué piso Quieres ir? A la cuatro Vale Bajamos con el ascensor A la planta cuatro Y Guarida Rocket Vale Hay un objeto Calcio Para subir Ataque especial Interesante Y ahí está Vale Hay que luchar Contra estos dos Y luego Creo que se viene El señor Giovanni Altaria Vale Creo que empezamos De Haxorus Así que No es tan del todo mal Lo que pasa es que Lo tengo que matar De un golpe Si no se me lía Yo confío De un garra dragón De Haxorus Debería matar A un Altaria Vale Bien Bien Es que El combate Dragón Contra dragón Siempre sufres Chicos Porque si no lo matas Y te mete Un dragón Contra dragón Duele muchísimo Ahora Me he calentado un poco Me lo he jugado Pero bueno Confiaba en Turwig Hay que confiar En nuestro equipo Morelul Vale Morelul Si que hay que cambiar Tipo Hada Al cual Turwig Pues lo pasa mal Realmente Vale Manuel Es tu turno De quemar A una plantita A ver si tenemos suerte Y no nos quitan vida Y no tenemos que volver A ir a curar La verdad Estaría bastante guay Vale Vamos con Lanzayamas En teoría Esto debería ser One shot Debería ser One shot Es un Morelul Perfecto Bien Emanuel Buenísima Morelul fuera Perfecto A ver cual es El siguiente Pokémon que tiene Solo le queda Uno más Y luego nos quedará Bueno el tío de al lado Que está haciendo la compañía Porygon Vamos a seguir con Emanuel Gancho alto Vamos a seguir Con Emanuel Y gancho Ostras Que raro es el Porygon Mierda Me ha copiado la habilidad No le voy a matar De un golpe Me ha copiado la habilidad Los ataques físicos Los tiene mitigados por dos No la voy a matar Joder Es justo claro Es que la habilidad de Emanuel Es muy buena Fijar blanco Por favor Nada de perforador Ni cosas así Bueno da igual Si lo tienes No lo voy a ver Me da un miedo Cuando te meten Un fijar blanco Chicos Que no se lo podéis ni imaginar O sea Fijar blanco Para mi es Luego frío polar O algo así Y Y eso es un combo asquerosísimo Vale Fuera Emanuel O sea Fuera Porygon No Emanuel no Por favor Fuera Emanuel no Vale a ver A quién ponemos primero Vamos a poner A Zenku Y el primero que se nos tire Nos lo cargamos ¿Acaso no ves la belleza De nuestros actos? La verdad es que no No veo la belleza No consigo apreciarla Lo siento A ver si Te lo hago ver Y guard de war Vale Un guard de war Tenemos a Zenku Con las gafas de sol Con lo cual Es Neutro El Triturar Porque es Ada psíquico Pero claro Tenemos el Garra Humbría Que es súper efectivo Así que vamos a meter Garra Humbría No lo voy a matar De una Porque es un guard de war Pero casi Casi lo mato De una Premunición Vale O sea Lo ideal sería Que ahora Cuando mate a guard de war Meta a Greninja Con tipo siniestro Para que no afecte La premonición Porque una premonición De un guard de war Va a pegar Va a pegar duro Es un 120 Un premonición Vale 1135 para todos Perfectísimo Clan Vale Un clan Hostia Es que si meto a Emanuel Emanuel se va a comer Un premonición Eso va a doler Vale También puedo meter A Bedri Que Bedri Una premonición No le pega mucho Tenemos Claro Pero Energibola No le va a quitar Una mierda A ver Voy a hacer esto Voy a meter a Vale Puede tener chispazo Clan Pero soy más rápido Voy a meterle Pulso Hombrio Yo Voy a transformarme En tipo siniestro El premonición No me va a pegar Y me voy a comer Un chispazo Pero siendo tipo siniestro Es neutro Así que no debería Suponer Ningún Problema Ni ninguna cosa rara Vale Pasamos a tipo siniestro Pulso Hombrio Vale No lo voy a matar Ni de coña Mitad de vida Chispazo Ahí estamos Lo aguantas Groot O sea Tienes que aguantar Un chispazo No tienes tap No tienes tap Vale Perfecto Y premonición ¿Cómo? 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 Soy tipo siniestro Vale Esto será un bug De juego Chicos Porque Si tú eres siniestro La premonición No te pega Vale Esto será un bug Joder Llego a perder un bug Por un bug Y me hubiera enfadado Bastante Disparo espejo Vale Bien Pues metemos a Manuel Lógicamente Y achamuscar este Clank Pues nada Mi jugada estratégica Que era Creo en mi opinión correcta Pues no sirvió para nada Eso ha sido un bug Chicos Creo que ha sido un bug Pero bueno 840 para todos Vale Pim pam Y Un Stunfisk Vale Stunfisk es un poco jodido A ver Tenemos Rayo Hielo De Álvaro No Tenemos Energibola De Bedri Vamos a meter a Bedri Energibola Y que le den A Stunfisk Lo vamos a reventar Hace mucha gracia Como está El Splashard De Bedri Parece que esté Tumbado en el suelo Pidiendo un abrazo Que grande Nuestro queridísimo Bedri Vale Vamos a meterle Energibola De Stunfisk Y creo que lo partimos En 3 No salta Cuando nos salta La garra rápida No lo pone Rayo A ver Es con Stap Pero Tengo buena defensa especial Bueno Tampoco mucha La verdad Vamos con Chiquico Quizás Chiquico le pega más Porque tenemos Stap No lo sé No Le pega más o menos lo mismo Bueno Otro rayito Vale Nos quita 50 Así que nos quedamos a 100 De vida Bueno Ahora me ha quitado un poco más Da igual Fuera Stunfisk Chicos Tendremos que ir a curar Lo siento Pero No podemos ir en estas condiciones A luchar contra El señor Giovanni La verdad No estamos en las mejores condiciones Perfecto 900 para todos Y ganamos Ayaya Ayaya amigo Vale Tengo que ir Rápidamente A curar Vamos a ir a la planta 1 Lo que pasa es que No sé La planta 1 No hemos ido antes Opa Este señor de aquí No hemos luchado Contra él Vale Se puede esquivar Vale Se esquivamos ¿Y cómo se abre esta puerta? No me jodas Vale ¿Quién tengo primero? Por si acaso Vale Ah no Tengo Tengunfulbía Bueno Tengo Tengunfulbía Podemos luchar ¿Te has perdido? No No me he perdido Vengo a partir de La cara Crack A ver ¿Qué tienes? Cryogonal Vale Cuidado con Cryogonal Que pega duro Pero bueno Lo vamos a intimidar Aunque creo que Pega especial Ahora tengo mis dudas Creo que puede pegar De las dos En fin Vamos con Chispa Le metemos Chispa De Zenku ¡Uno! ¡Uno de vida! Vaya hostia Le ha pegado Vale Pantalla De luz Con lo cual Los ataques especiales Un poco Se van al carajo Pero bueno Zenku es físico Así que No le afecta En absolutamente nada Zenku está a punto De subir al 55 Mira Como Álvaro Que ha sido el primero Del equipo en hacerlo Genial Vale Deciduai Vale Deciduai Va a estrenar Las gafas de sol Que se ha puesto Zenku Sé que no las veis Que las lleva puestas Pero os las tenéis que imaginar Sí que lleva unas gafas de sol Con los cuales Potencia este Triturar Creo que va a ser One shot No lo mata Un PIS A ver que hace Danza pluma Bueno Puesto las danzas Encima de Zenku Que Zenku Te va a triturar Esas alitas Y esa capa Que tienes Con Deciduai Vale Fuerísima Bien Crítico Bueno Zenku No hace falta Que le metas un crítico No tenía vida casi Vale 1300 Perfecto Bien 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 Y ahora sí que sí Ya hemos limpiado La zona de los Team Rocket Grupo 55 Importante que la gente Suba un poquito de nivel Porque se viene combate Contra Giovanni Que de hecho Con lo que llevamos De episodio Creo que tendremos Que dejarlo por aquí Porque si no Se va a quedar Un O sea Se va a quedar un episodio Larguísimo Así que creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Chavales Voy a enseñar El equipito Tenemos a Zenku Tenemos a Bedri Turwick Álvaro Grut Y Emanuel Vale Las naturalezas Bueno Las enseño en cada episodio Pero bueno Las vuelvo a enseñar Así que nada chavales Espero que os haya molado Este episodio Si es así Deciría que dejarais Un buen like Suscribiros si no lo estáis Compartid el video Os agradece un montonazo Y nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao chicos